Hola amigos de JM Pro, el día de hoy, martes 14 de noviembre, les tengo preparados 6 recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Empezamos. Banco Partnership for Children, del 14 al 19 de noviembre, a partir de las 5 y media hasta las 8 de la noche, realizará un programa gratuito de desarrollo de la fuerza laboral en la primera infancia. Las clases se desarrollarán en 53 Ashland Avenue, Asheville y para tener mayor información, envíe un correo electrónico a yoshua.org. Carolina Pediatric Therapy, el día 15 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, realizará un evento gratuito de terapia del habla, ocupacional y física. Para obtener mayor información, llama al 828-538-4748. Así es, llama al 828-538-4748. El colectivo en sí, el día martes 14 de noviembre, se sumará a la marcha denominada alzando las voces, que tiene como finalidad solicitar a la Casa Blanca que extiendan los permisos de trabajo a toda la comunidad inmigrante. El punto de encuentro será a las 11 de la mañana en Union Station. Jackson County and City Department of Public Health, el día jueves 16 de noviembre, a partir de la 1 de la tarde hasta las 6, se realizará una clínica móvil de vacunación contra el COVID-19, en el estacionamiento del Departamento de Salud. Las vacunas estarán disponibles para todas las personas de 6 meses a más. Asimismo, las 3 vacunas de COVID-19 estarán disponibles. Nota, traiga su tarjeta de seguro y tranquila, no es necesario cita previa. Y esto fue todo en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de la comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JMPro Community Media.